¿Qué es el juez de paz de acá? Automáticamente era hacia la madre, o sea, era como ley que pertenecía a la madre, con todo lo que eso incluye, todos los derechos y los beneficios y las responsabilidades y las obligaciones, ¿no? Y bueno, estaba la tenencia de... con este nuevo código civil le reclamé a la madre de mi hija la tenencia compartida y me la negó. Y no solo me la negó, sino que empezó con amenazas y me exigía más dinero y me empezó a como a torturar psicológicamente. Y yo rehice mi vida, me puse en pareja y eso parece que le disgustó y se la llevó a vivir a 2.800 kilómetros al Chaltén, provincia de Santa Cruz. Entonces reclamé ante la justicia, que me estaban quitando a mi hija y bueno, como la tenencia era de la madre. Y bueno, pero la justicia justo cambió el código civil, entonces me otorgaba el derecho a seguir viéndola. La madre de mi hija no cumplía los regímenes de visita, también podía, es como que la madre podía hacer lo que quisiera. Y bueno, no pude ni patalear, empecé a reclamar en la justicia esto de la tenencia compartida y me llevó 3 años y medio, donde la madre utilizó un mecanismo que se utiliza mucho, no es mi único caso, acá hay un montón de casos, donde utilizan un montón de, un mecanismo con un montón de armas judiciales como las falsas denuncias, los reclamos o las cosas que hay que ir probando. Finalmente, bueno, la justicia dictaminó que me otorgaba la tenencia compartida, pero a la vez ya había pasado tanto tiempo y mi hija ya había arrancado el colegio primario allá, entonces encontraron contraproducentes a Carla de la primaria allá y me otorgaron la tenencia compartida hasta que termine la primaria y ahí rever la situación de cuál es el centro de vida. El centro de vida de Maite, de mi hija, sigue siendo el Chalten, no el Chalten, sino acá en Córdoba, nada más que esté haciendo la primaria allá. Vos tenés la posibilidad de que ella viva en los reartes contigo durante todo el verano, me decís. No, judicialmente ahora, ella sigue viviendo acá, la madre se la llevó, pero sigue viviendo acá en Córdoba, por más que el periodo donde más resides en el Chalten, bueno, el centro de vida sigue siendo en Córdoba y ella está acá, ahora mismo está acá, desde el 10 de diciembre está acá y bueno, tiene que retomar las clases el 18 de febrero. Y después en las vacaciones de invierno, porque digo, 2.800 kilómetros no podés viajar cada 15 días, ni ella, ni vos. No, 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 pero tengo el derecho, lo puedo hacer si pudiera, económicamente, cuesta mucho y bueno. Juan, ¿qué le dirías a padres, como decías vos, esto pasa mucho, ¿qué le dirías a los padres que en este momento están en la lucha? Uno se pone a leer en internet y hay casos de papás que han pasado hasta 3, 4, 5 años sin ver a sus hijos. Paciencia, paciencia y después las cosas, estamos viviendo un momento social donde se está acomodando todo y bueno, ahora hay mucha violencia, vamos a decir, tanto de un lado como del otro y bueno, esperar a que se corte un poco esta violencia y luchar y no bajar los brazos. Yo fui una víctima de violencia de género, pasé situaciones horribles y yo le iba a denunciar y a mí me decían, ¿pero vos qué le denuncias? ¿pero vos le pegaste? No, no, fue al revés, a ver si... y no me escuchaban. Bueno, todas esas desigualdades hay que pelear por una igualdad y tratar de que no suceda más estas cosas y que se vaya acomodando. Me parece como que la justicia está empezando a ver también que había una... las balanzas se fueron para un lado, el péndulo cayó para un lado en un momento y ahora está volviendo un poco al centro y peleamos todos por una igualdad, ¿no? Que judicialmente, por lo menos el hombre y la mujer no somos iguales, hay muchas diferencias. Pero judicialmente me parece que tenemos que ser vistos ante los ojos de la justicia con igualdad. Es interesante esto que vos contás de que la igualdad sea igualdad en todos los ámbitos y que realmente no importa el género, ¿no? Porque a veces se habla de igualdad de género, pero se inclina la balanza para uno o para otro lado. Sí, sí, por eso. Bueno, ahora en estos temas de... en la tenencia de los hijos, bueno, está muy desigual para el lado de la madre. Los hombres sufrimos mucho. Yo entendía el suicidio, entendía el tipo que abandona a los hijos, entendía... Porque es un dolor tan grande que yo... es horrible llegar a pensar, chau, abandono, bajo los brazos, no la veo más, chau, que haga su vida, no quiero sufrir más. Y el dolor no se pasaba, no se pasaba y no se pasaba. Entonces empezás a entender un montón de cosas y la verdad que es muy feo. Juanjo, por último, este caso tuyo, por el tema de la distancia y las características y demás, ¿sienta un precedente a nivel nacional? Yo creo que sí. Sí, sí, presenta un precedente. En mi caso, en mi caso, en el legajo, cuando se hace el descargo, ¿cómo se llama? Tiene un nombre cuando los abogados presentan todo el alegato. En mi alegato nombraron un caso de una mujer que se había llevado desde Córdoba a San Juan a un hijo, bueno, y lo implementaron ahí, había salido en los diarios. Y yo creo que este caso mío ahora va a ser utilizado, y ya escuché que lo están utilizando también para otros padres que también están luchando, como que marca un precedente que no, porque hayan pasado tres años y medio, que es mucho tiempo, y a 2.800 kilómetros, que es una distancia terrible, no son impedimentos para tener una custodia compartida, una tenencia compartida. Entonces ya se habla de eso.